Hinchas de todas las edades visitaron el bus Museo Direct TV del fútbol chileno en el tránsito San Félix y Alto del Carmen. Los vecinos conocieron los trofeos obtenidos por nuestro país a través de su historia. Luego de su paso por la comuna de Alto del Carmen, la exposición llegará hasta Freirina el 13 y 14 de octubre. Después pasará hasta Vallenar el 15 de octubre. La muestra estará en el Estadio de Chado Municipal Honorio Mieres de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas.